Sus goles, destreza, temperamento y sobre todo el dejar todo, absolutamente todo en la cancha por la camiseta peruana lo han convertido en el líder innato de la selección. Y es que no cualquier jugador arriesga hasta su propia integridad con tal de ganar un partido. Paolo ha sufrido como pocos cuando hemos sido derrotados y celebrado más que muchos cuando hemos alcanzado victorias impensadas con rivales de talla mundial. Hoy sin Guerrero la Blanca y Roja tendrá que enfrentar los dos partidos más importantes de los últimos 36 años. Esos encuentros que de ganarlos nos darían nuevamente un boleto al Mundial. Es un golpe doloroso, eso es innegable, pero yo creo que el comando técnico y el grupo de psicólogos que trabajan en la selección tienen ahora la oportunidad de hacerle entender al grupo que pueden ser otros los encargados de asumir el liderazgo que le faltaba a Paolo y pueden ser otros los protagonistas de la historia de que Perú termine yendo al Mundial. En este momento el ámbito psicológico, de acuerdo al periodista deportivo y psicoterapeuta Ricardo Montoya, es de vital importancia. El trabajo está en que el golpe de la ausencia de Guerrero no derrumbe al resto de jugadores, quienes dicen, pese a su juventud, tienen al lugar teniente indicado para asumir el rol de Paolo. A ver, ante esta situación no todos reaccionan de la misma manera, evidentemente. Hay quienes se sublevan ante la adversidad y yo pienso que esto es algo que se va a tabular ahora. Ya anteriormente Gareca ha visto situaciones complicadas y se ha dado cuenta de que está hecho cada jugador y por eso ha elegido su grupo. Hay quienes han empezado muy jóvenes también, Cueva por ejemplo tiene 26 años pero empezó a los 16, entonces tiene una carrera larga, fue profesional de los 16 años, entonces tiene la experiencia, ha curtido cuero en el camino. Su forma de asumir el liderazgo y las riendas del equipo, además de la madurez alcanzada, son características que también poseen jugadores como Jefferson Farfán, El Mudo Rodríguez, Cristian Ramos y André Carrillo. Ricardo Montoya señala incluso que este obstáculo, el más grande en todo este proceso rumbo al mundial, puede convertirse en una de nuestras fortalezas. Evidentemente es un masazo en lo psicológico, pero creo que tenemos una semana para procesar la idea y para recuperarnos y para entender que inclusive se puede lograr la clasificación por y para Paolo, no solamente para el pueblo peruano y para ellos mismos, sino para dedicárselo a su capitán. La selección llegó hasta el repechaje de la mano de Paolo Guerrero, pero en el equipo hay otros 10 guerreros que sin duda harán hasta lo imposible por llevar a Paolo y a 30 millones de peruanos al mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!